sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de tendremos que usar una expresión cerca de un amigo recagarte los aparte de una medosa recoger luz verde y revivir más espíritu de planetas luz de día vamos a ello los pasteles de bosque escondido se encuentran en la primera en la zona social en la parte derecha la segunda se encuentra entre las dos primeras rejas la tercera se encuentra en la zona 2 de bosque escondido en la zona local meditamos y la cuarta se encuentra en el bosque soleado en la orilla del lago el día de hoy la de la temporada se encuentra en la primera en la parte casi final de la zona social la segunda se encuentra junto a la puerta hacia el nido de aves la tercera se encuentra dentro de la gran esfera y la cuarta se encuentra antes de llegar a la zona de las campanas para la misión del espíritu tendremos que dirigirnos hacia el nido de aves una vez llegados al nido de aves en la isla más elevada nos encontramos con el espíritu que hay que revivir lo reviviremos y es un espíritu de seguir una vez completado todo el tramo con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que recoger luz verde en este caso la luz verde se encuentra en la parte elevada del nido de aves que estaba por así decirlo custodiada por mantas sin embargo ya pasó suficiente tiempo para que las mantas suelten la luz verde y ahora solo hay que ir a recogerla la luz verde descenderá en su totalidad hacia esa isla más pequeña se podría ser inferior al momento de recoger la luz verde con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la misión de usar una expresión cerca de un amigo tendremos que como su nombre lo dice utilizar cualquiera de nuestros gestos disponibles o que hayamos obtenido en el transcurso de nuestra aventura en sky una vez utilizada cualquier emote sea el que ustedes gusten corría la misión estará completada muy bien no cuenta el de agacharse por cierto vamos con la siguiente para completar la misión de la medusa tendremos que dirigirnos a isla santuario una vez llegados al santuario nos encontraremos con medusas tanto en la isla principal como en esta pequeña isla flotante al momento de acercarnos a alguna de estas medusas y recargar un poco de nuestra luz con ello la misión estará completada muy bien y esas eran las 4 misiones del día de hoy 2 de agosto del 2023 ha sido un placer poderse ayudar gracias por todo y ahora vamos con los saludos un saludo para mistero mister x you ain't zero mortis ay que sueño si es que sueño que flojera iso con gran vida muchas gracias iso de todo corazón y esther garcía buen día para ti también y espero que todos empiecen muy bonito el mes gracias a todos por haber comentado en mi anterior gracias a muchos nos veremos después y espero verlas en el video de mañana nos vemos